Aplausos Voy a leer una que es un poquito más extensa Se llama Batío Valdado Y dice así No sé de lo que hablo de inmediato Una eufórica canaleta donde se traspola la carne dubitativa Allí mismo descubro el teatro en vano hecho por artistas Cuando no por bancarios Me pellizca el ano, la duda que corre por ella Y el orgullo, el orgullo ni te cuenta Me desarmo de pensarlo Veo azules y morados propagandistas Ni los pájaros me leen Tiro mis obras paupérdimas Y a todas, ya que estamos No nací para los besos Es que se me va la palabra empedernida Como un pedo cuando quiero besarle el asombro Y no basta Me he guardado vocablos de culto Para escribir la poesía Y bien, ser nefasta Como el enemigo del pueblo Y me voy a llamar gritar la desgracia Para acoger no sirven los sistemas Ni ponerme quejumbrosa Ni mirar la salsa que reposa Si no yace en su entrepierne Me escriben los traidores Y se quedan a mi lado Son tan fieles Acarician mi carnada taciturna Por dichosos humillados Si la gente nada tiene para hacer Y nada tiene entre sus muslos cacareantes Mejor es mirar escarabajos dar vueltas En giras de ballet ruso Como actores inclinados Hacia parlamentos afiliados Al partido televisivo Aunque parezcan auténticos Sus pasos Sobre la tabla caída Muy buena